La labor taekwondo Panamérica está pasando por su momento más crítico políticamente hablando, ya que una comisión de acompañamiento establecida por Federación Mundial busca investigar el funcionamiento de la administración anterior y la actual. Tres miembros del Consejo Ejecutivo WTPA que pidieron anonimato confirmaron a más taekwondo que en la última sesión el presidente interino Hélder Navarro informó sobre la decisión de la Mundial. Se intentó corroborar la información con el mismo Navarro Carriazo, pero como ya es costumbre, cuando los temas son incómodos no hay respuesta. Además, se pretendía confirmar cuáles miembros la conforman, los motivos por los que se investiga y una opinión al respecto. Mas taekwondo supo que el panel está encabezada por el suizo Jean-Marie Ayer y Corbin Ming, director del Departamento Legal de la Federación Mundial de Taekwondo, quienes son acompañados por Anthony Ferguson, Inxion King, María Borello, Maliru de Buer, Juan Manuel López, Rick Chin y Hélder Navarro. Estos dos últimos por ser secretario general y presidente interino de WTPA, respectivamente. La voz taekwondo está haciendo uso de sus facultades como ente rector, propuso esta comisión de acompañamiento para lograr una buena gobernanza y transparencia en el accionar de la Unión Panamericana. Fuentes cercanas a más taekwondo en WT mencionaron que el objetivo es ahondar con los manejos de dineros, selecciones de sedes, temas administrativos, pagos, entre otros asuntos de la pasada y actual administración. Hélder Navarro asumió la presidencia interiera de WTPA en noviembre anterior cuando el expresidente Ji Ho Choi envió un correo electrónico en medio de la noche alertando sobre su dimisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!